La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 ¡Una Hermola! ¡Suscribete no eresonta Bienvenidos amigos de Play Pro, estamos a punto de dar inicio a este gran encuentro en esta segunda jornada de la temporada 2024, este encuentro se funda entre Pupas y Centrelas, estamos ahora en la ceremonia de capitanes, con el número 31, con el número 31, Leonel Torres Ibarra, con el número 50, Amelie, número 65, Raúl, número 10, Andrés Roldán Manrique, y número 2, Toñito. ¡Suscríbete al canal! 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 y ya sale la jugada, va a hacer una entrega por el lado izquierdo y va a ser detenido rápidamente por la defensiva hay varios hombres en el taquio con espiáceo para la tercera oportunidad la tercera idea es una situación complicada para el equipo de Sedena hay silbatazos en el parrillado va a ser un tiempo fuera pediendo por el equipo de Sentinela ahora si le puse un tiempo fuera ya se va a dar la tercera oportunidad y es por avanzar para el equipo de Sentinela ya se prepara el torre baja y triste por el lado derecho esta es la jugada, la base personal ya entra la presión por parte de los curvas y ya va a entrar, es una excelente intervención Oscar Ocampo Benítez en el taquio ya se fue a la cuarta oportunidad y unas 20 yardas por avanzar tiene el despeque por parte de Sedena ya sale la patada, una patada bastante corta y ya toma el balón André Delgado y fue en una excelente posición a la ofensiva de Pumas ya sobre la yarda número 38 primera oportunidad para el equipo de Pumas ya sale la jugada va a ser un paso por el lado derecho ya empieza a jugar en el espacio y va a ser una excelente ganancia por parte de André Delgado va a conseguir unas 6 yardas después de la recepción y ya se va a la segunda oportunidad ya se va a la segunda oportunidad 4 yardas por avanzar Valencia número 5 en los controles acompañado de 2 corredores al parecer había una salida de falso pero no hay pañuelos ya se está escapando número 45 en el acarreo ya está la yarda 20 en la 10 ya se es touchdown un excelente acarreo por parte de André Delgado ya pone 6 puntos en el marcador ya se pone 6 a 0 el encuentro a favor del equipo de Pumas con esto viene el intento de punto extra por parte del equipo de Pumas recordemos que en esta categoría la patada vale 2 puntos ya se prepara el pateador Julián Barreiro es una patada buena y ya el marcador se pone 8 a 0 a favor de Pumas en esto mitálgico por parte del equipo de Pumas Julián Barreiro ya se prepara para dar la patada en las 2 de esos 2 puntos ya dice listos de derecha listos de izquierda y sale la patada una muy buena patada ya la toma el fielder ahí va el sueldo va a hacer un excelente trabajo número 45 recupera el balón y pone en una excelente posición André Delgado con el autor del touchdown anterior consigue el balón para la ofensiva ya con esto se fue la primera oportunidad sobre la yarda número 6 primero y gol 6 yardas únicamente para conseguir las notaciones una entrega por el centro con el corredor que ya con el espacio ya se está escapando y va a ser touchdown André Roldán en esta ocasión agrega 6 puntos al marcador y ya nos ponemos 14 a 0 para el equipo de Pumas se prepara el equipo de Pumas para dar la salida a la patada Julián Barreiro va a buscar nuevamente esos 2 puntos sale la patada y va a ser bueno y agrega 2 puntos más al marcador y nos ponemos 16 a 0 vamos Pumas bueno desde el punto de esta ya se prepara nuevamente Julián Barreiro para dar la patada del pico ya sale la patada una buena patada la toca ya el jugador y es detenido de inmediato por parte del equipo especial de Pumas ya viene la primera oportunidad para esta segunda serie por parte del equipo de Sentinelas es primera sobre la yarda número 46 ya se posiciona la ofensiva salen todos menos el centro por lo que habrá un offside veamos que marca el árbitro al parecer únicamente se va a repetir la jugada ahí te va 31 será primera hace personal corre back por el lado derecho busca romper la esquina pero ya ha detenido en el tacleo número 31 Leonel Torres Ibarra después de esa excelente intervención por parte de Leonel ya se va a hacer una oportunidad 13 yardas por avanzar para el equipo de Sentinelas por el back va a ser la personal por el lado izquierdo busca la esquina ya se está escapando el defensivo ya no alcanza y se mete la de Alejandro Dávila con esa gran velocidad logra impedir la notación ya será primera oportunidad y gol esta jugada termina el primer cuarto del encuentro y como mencioné antes anteriormente es primera y gol sobre la yarda número 6 6 yardas separan el equipo de Sentinelas de la notación ya sale la jugada va a ser una entrega por el centro pero hay una barrera ahí defensiva viene el paso segunda y gol y 5 yardas para la notación ya se posiciona la defensiva sobre el esparrillado ya sale la jugada por el lado derecho vas a estar escapando va a ser la notación para el equipo de Sentinelas el marcador se pone 16 a 6 favor pumas después de la notación ya viene el intento de punto extra por parte de Sentinelas irá por un punto ya se prepara el equipo de Sentinelas para dar la patada patador dice listo de 20 listo de izquierda ya sale la patada ya la toma el fielder ya encuentra el espacio por el centro los rota sigue moviendo las piernas ya está sobre la yarda 20 yarda 10 va a ser touchdown un excelente acarreo por parte de Sony ya pone 6 puntos más al marcador y el encuentro ya se pone 22 a 0 a favor del equipo de pumas después de esa gran notación de Sony ya viene el intento de punto extra Julián se prepara para dar la patada a favor de pumas la línea repare el equipo por parte del equipo de pumas Julián Barreiro se prepara para dar la parte de la parte de la derecha y la izquierda sale la patada una muy buena patada ya la recibe ya está detenido entre los jugadores que lo detienen están André Delgado y Leonel Torres ya se va la primera oportunidad 10 por avanzar para la ofensiva de Sirena ya están sobre la yarda número 48 del territorio de Pumas ya está en la jugada va a ser un pase por el lado izquierdo va a ser completo pero de inmediato llega toda la defensiva para hacer la detención con ese pase completo ya se va la segunda oportunidad 10 billardas para avanzar para para el equipo de Sirena ya sale la jugada por el lado derecho corre para clase personal le quitan unos tacleos y ya se está escapando pero pero en la atajeada ya llega Leonel Torres y impide la anotación después de que casi se escapa el club a la anotación ya viene la primera oportunidad y 10 ya la altura avanzar ya se posiciona la ofensiva de los primeros ya se posiciona la ofensiva 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 va a ser un centro bajo la entrega ahí por el lado izquierdo pero ya el equipo de Pumas logra detener al jugador será un tacleo para pérdida de yardas porque los Pumas no los ganarán y lo pasó y pasará porque los Pumas no los ganarán bueno esto se fue ya la segunda oportunidad 11 por avanzar ya coreback número 13 Sandy Nela se prepara para sacar el snap va a hacer una entrega por el centro con el corredor que se quita algunos tacleos y va a entrar a la zona de anotación y el marcador bueno los pañuelos ahí después de que termina la jugada veamos de que trata el castigo 1 con 6 ¡Concentrados Pumas! ¡Concentrados! ¡Venga don Petra! va a ser un castigo de Pumas y con esto el marcador se va a poner 22 a 12 y ya viene el intento de punto extra ya se preparan ya se preparan los dos equipos para el punto extra sale la jugada la pincha nuevamente al coreback pero ya le llega la presión y va a ser bueno el punto extra por lo que el marcador se pone 22 a 13 a favor del equipo de Pumas después de la anotación y el punto extra válido para el equipo de Sedena ya viene el kickoff el pateador se prepara y ya sale la patada una patada corta por el lado derecho y al parecer la va a tomar el equipo de Pumas y ahí hay una muy buena reacción por parte el número 13 mini porti e impide que el equipo de Sedena meta a su ofensiva esto ya viene en primera oportunidad para el equipo de Pumas sobre la yarda número 36 ya es una resbalada por el lado derecho danza el pase un pase completo ya se está escapando y es detenido pero una excelente jugada de truco Sony en la recepción y con esto va a conseguir el primero y gol Valencia número 5 en los controles ya a 5 yardas de conseguir la anotación va a ser una entrega por el lado izquierdo y va a ser detenido sigue moviendo las piernas el corredor pero no ya es detenido y vendrá una segunda y gol tiene segunda oportunidad y gol pero ya se alejan de la anotación 15 yardas Valencia la picha por el lado izquierdo ya rompe la banda y el árbitro marca que se queda una yarda de conseguir la anotación número 45 en el lado de la carreo André Delgado torcida y gol y a una yarda de conseguir la anotación ya se prepara la va a ser una entrega por el centro va a mover las piernas y va a conseguir la anotación Julián Barreiro añade 6 puntos más al marcador y con esto nos ponemos 28 a 0 favor el equipo de puntos 28 a 6 perdón a 12 perdón ya viene el intento de punto extra Julián va a intentar la patada y va a pegar en el post y va a ser buena pero el marcador ya es 28 a 13 una disculpa ahí por la confusión ya se encuentra dominando el equipo de Pumas ya viene ahora el equipo por parte de Pumas Julián Barreiro nuevamente se prepara para dar la patada este excelente corredor y pateador ahí se listo derecha listo izquierda y sale la patada va a ser una patada corta por el lado derecho pero ya la recupera rápidamente el equipo de ese de la con esto ya es primera oportunidad tiene por avanzar para el equipo de SEDEMA sobre la llanta número 48 pero va a entrar rápido la presión lanza el pase y va a ser completo pero de inmediato ahí la defensiva llegando para hacer el tacleo por el lado derecho busca el pase ya lo lanza y va a ser incompleto por eso ya se va a hacer una oportunidad mismas 10 yardas por avanzar va a ser una reversible por el lado derecho ya encuentra el espacio pero rápidamente llega la defensiva e impiden el primero y 10 y se juega la tercera oportunidad dos yardas por avanzar para el equipo de SEDEMA ya se prepara la ofensiva sale el snap va a ser un pase por el lado izquierdo y la ficha un excelente tacleo por parte de Tadeo Alejandro Dávila impidiendo la anotación con esta jugada culmina la primera mitad del encuentro estamos a punto de dar inicio a la segunda mitad del encuentro esta vez en el T-Cope el equipo de SEDEMA ya se prepara el número 13 para dar una patada y arrancamos esta segunda mitad una patada corta hacia el lado derecho del terreno de juego y veamos que marcan los árbitros es bola para Pumas ya con esto viene la primera oportunidad para el equipo de Pumas en esta primera serie ofensiva levanta rápidamente la defensiva de Sentinelas y será capturado y ya vendrá la segunda oportunidad la segunda oportunidad 15 yardas por avanzar Valencia número 5 en los controles va a ser una entrega por el lado derecho con el corredor sigue moviendo las piernas y va a obtener una yarda de ganancia en el acarreo en el acarreo andré roldán tiene tercera oportunidad tres yardas por avanzar va a ser un engaño de resbalada y la bandera número 45 André Delgado en el acarreo ya se está escapando rompen las taqueras y va a ser touchdown no hay pañuelos en el emparrillado por lo que la anotación será válida y ya pone 6 puntos más al marcador y ya el encuentro se pone 34 a 13 a favor del equipo de Pumas y después de ese excelente acarreo por parte de André Delgado ya viene el intento de punto extra y dan por un punto esta ocasión Pereira lanza el pase por el lado derecho perdón Valencia pero va a ser un pase incompleto y el marcador se queda 34 a 13 a favor Pumas después de la anotación ya viene el kickoff por parte de Pumas y Julián Barreiro se prepara para dar la patada y sale la patada una patada hacia el lado derecho del campo y a punto de recuperar el equipo de Pumas pero hay una buena reacción del jugador de Sentinelas y ya viene primera oportunidad para la ofensiva de Sentinelas y ya viene primera oportunidad para el equipo de Sentinelas sobre la yarda número 40 y ahora saca la pelota la va a ser personal por el lado derecho ya busca la banda empieza a escapar pero ya llega ahí la intervención un excelente tacleo de Tadeo Dávila pero vuelan los pañuelos y veamos de qué trata este castigo va a hacer un tacleo de la máscara porque irán más para el frente la ofensiva de Sedena ya viene la primera oportunidad sobre la yarda número 25 nuevamente Core Bagla va a ser personal por el lado derecho pero esta vez se cierra muy bien la B defensiva y en el tacleo de Estados Pan número 54 un tacleo para Fuerza de Yardaz se va a la segunda oportunidad 11 por avanzar para el equipo de Sentinelas ya se ve la jugada y nuevamente la va a ser personal por el lado izquierdo ya encuentra la banda y se va a meter a la zona de notación y ya pone 6 puntos en el marcador el encuentro 34 a 19 favor el equipo de Puma y después de la notación ya viene el intento de punto extra para ampliar el marcador el equipo de Sedena ya se colocan los ofensivos por el balcón número 13 en los controles saca la jugada la va a ser personal por el lado derecho lanza el pase y van a volar los pañuelos era un pase incompleto no pasa nada lo veamos de que trata el castigo va a haber un hombre lesionado en el en el emparrillado es un castigo defensivo una interferencia por lo que repetirá el intento de punto extra y se repite el intento de punto extra ya viene el equipo de Sedena para intentarlo la va a ser personal y corre va por el centro y se va a meter y el marcador se pone 34 a 20 a favor del equipo de Pumas la notación ya viene el picor por parte del equipo de Sedena de Sanelas y sale la patada una patada bastante larga ya la toma de Pumas va a tener un espacio y va a tener un excelente regreso André Roldán número 10 para la primera oportunidad para la ofensiva de Pumas sobre la yata número 45 va a lanzar el pase un pase largo va a ser un pase completo se va a escapar y va a ser lucha excelente pase excelente recepción ya se va a seis puntos al marcador y es el número 23 Sony pues ese excelente pase de palencia y esa excelente recepción de Sony el marcador se pone 40 a 20 a favor Pumas ya viene por el intento de punto extra para agregar un punto más al marcador va a ser una entrega por el centro con el fullback y no va a ser bueno se va a quedar a una yarda de conseguir ese punto después de la notación ya viene el kick-off por parte del equipo de Pumas Julián Barreiro nuevamente en la puntada y ahí se hizo derecha la hizo izquierda y sale la patada una patada bastante alta y larga ya tiene problemas en tomarle al fielder y va a haber un castigo veamos de qué trata va a ser un castigo de sentinelas e irán unas yardas para atrás ya viene la primera oportunidad para el equipo de Selena sobre la yarda número 30 esta es la jugada va a ser una entrega por el lado derecho y una excelente reacción de inmediato ahí en la taqueada en la taqueada Oscar Ocampo la segunda oportunidad no sé ya no es por avanzar o sea en la jugada la base personal va por el lado derecho y ya es detenido en la taqueada Aarón Saldívar con esto ya viene la tercera oportunidad ya puede ser por avanzar para el equipo de sentinelas la base personal el coreo va por el lado derecho y ya se va a la cuarta oportunidad y ya se va a la cuarta oportunidad y el equipo de Selena tiene que mapear ya sale la patada ya la toma el jugador de Pumas y ya vendrá la primera oportunidad para la ofensiva de Pumas sobre la yarda número 38 y ya entra la ofensiva de Pumas primera oportunidad sobre la yarda número 38 va a ser una resbalada por el lado izquierdo ya ha encontrado el espacio va a ser una excelente acarreo por parte de Andrés Roldán que va a conseguir unas 8 yardas en el acarreo Valencia en un poquito los controles más ya saca la jugada va a ser un Ya está la banda y va a hacer un gran acarreo nuevamente de este número 10, está André Rondán y va a conseguir la primera oportunidad y mucho más. Ya es el número 10 para la ofensiva de Pumas. Y va a haber un castigo en el parrillado. Va a ser ofensivo e irán unas yardas para atrás el equipo de Pumas. Sí, es primera y quince. Valencia se la entrega por el lado derecho y ya se empieza a escapar. Número 45 en el acarreo. Va a conseguir unas 10 yardas de ganancia André delgado. Fueron seis yardas en el acarreo y ya viene segunda oportunidad nueve por avanzar. Valencia se prepara para sacar la bola. Ya se coloca el ofensivo de Pumas. Valencia busca el pase por el lado derecho, pero la base personal va a dejar ir la lámina. Y ya va a ser tercera oportunidad. Después de ese buen acarreo que parte de Valencia ya viene tercera y tres por avanzar. Valencia en los controles. ¿Va a ser una entrega por el centro? No, la va a ser personal Valencia. Valencia y va a conseguir la primera oportunidad. Con esto logran mover las cadenas. Ya tendrán cuatro intentos más para conseguir una rotación. Valencia en los controles. Va a ser una resbalada por el lado izquierdo. Le gana por velocidad al defensivo. Comienza a escaparse. Deja en la lámina. Va a obtener el primero de diez y mucho más. Este gran corredor. André Delgado, número 45. Con este gran acarreo ya es primera oportunidad de gol. Cinco yardas se paran al equipo de Pumas para conseguir la anotación. Valencia mandando las señales. Acompañando a André Delgado. ¡Acaparo! Valencia la va a hacer personal por el centro. Ya encuentra el espacio y se va a meter a la zona de anotación. Y va a hacer touchdown. Seis puntos más en el marcador. Y el encuentro ya se pone 46-20. Va a poner el equipo de Pumas. ¡Acaparo! 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 Viene el intento de punto extra para el equipo de Pumas. En busca de emplear el marcador por un punto. Va a hacer un pase por el lado derecho. ¡Acaparo! 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 Después de ese gran pase de Palencia y de esa excelente recepción de Madrux. Ya viene el kick-off por parte del equipo de Pumas. Julián Barreiro se fue ahora para dar la patada. Ya dice... Está esperando a que los oficiales den los verden, pero no. Va a haber un tiempo fuera por parte del equipo de Cetinelas. Sigue Julián Barreiro. Dice que esto se ve. Chalice es izquierda. Y sale la patada. Una patada elevada y al centro. Ya llega ahí todo el equipo especial para hacer el cancleo pandilla. Y vendrá la primera oportunidad para el equipo de Cedena sobre la yarda número 40. Primera oportunidad. Es por avanzar para el equipo de Cedena sobre la yarda 40. ¿No? ¡Ah! Ya se posiciona a la ofensiva. con el lado va a hacer una entrega por el lado derecho pero de inmediato está bien ataqueada Oscar Ocampo solamente permite una yarda en la carrera con esto se va a hacer una corteada ocho por avanzar con una ofensiva de sentinela sale la jugada va a hacer una entrega por el lado derecho y va a hacer una excelente taleada por parte de Inker Carrick ya viene tercera y nueve por avanzar una situación complicada para este equipo de sentinela ya sale la jugada va a hacer una entrega por el lado izquierdo pero no es de inmediato detenido en el tacleo está Tadeo Alejandro y también está ahí Leonel Torres esto viene cuarta oportunidad y vendrá el despegue por parte del equipo de Serena ya se prepara el pateador no hay pites para recibir la patada ya sale la patada y ya la toma el jugador de sentinelas y vendrá la ofensiva de Pumas primera oportunidad sobre la yarda número 41 para el equipo de Pumas Valencia número 5 de los controles va a ser una parada la va a entregar con el corredor que ya abriste a la banda y con su gran velocidad va a llegar hasta la yarda número 35 del territorio rival este gran corredor André Delgado una oportunidad y es por avanzar para Pumas va a ser la misma jugada en esta ocasión nuevamente por velocidad va a expectar la banda y va a conseguir el primero y es nuevamente André Delgado en el AK buen holding en el emparrillado por lo que se replicará la primera oportunidad pero esta vez 20 yardas por avanzar Valencia acompañado de André ya sale la jugada Valencia va a lanzar el pase por el lado izquierdo y va a ser un pase incompleto y con esta jugada damos por concluido este encuentro un encuentro totalmente dominado por el equipo de Pumas y se van victoriosos en esta segunda jornada de la temporada 2024 los dejo con las celebraciones y se van victoriosos ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!